Me defino como una chica que le gusta mucho el estilo de los 70-80s, que lo tiene como muy marcado tanto en sus diseños como en mi forma de vestir, mi forma un poco de actuar, así como muy liberal. Mi proyecto de fin de carrera consistió básicamente en expresar si la Tierra fuera un ser humano lo que sentiría ella al estar rodeada de tantas toneladas de plástico que están actualmente en la Tierra. Diseñé cuatro trajes completamente hechos de plástico y puse también flores como queriendo expresar esa necesidad de la naturaleza, de crecer hacia el exterior. Creo que es muy importante hacer figurines antes de crear cada colección porque ves cómo va a ser un poco el movimiento, cómo puede combinar los colores, cómo combinan los diferentes tipos de teles que utilices. Alien Reign nació como una especie de crítica a la sociedad para que cada persona pueda vestirse como quiera, el momento que quiera y hacer lo que le dé la gana. Ser un poco un extraterrestre en esta sociedad de consumismo que estamos ahora mismo viviendo y de mismas empresas y misma ropa, que unas se copian con otras y al fin y al cabo siempre vestimos igual todos. Entonces quería un poco reivindicar esa necesidad hacia una sociedad más extraterrestre y vivir el momento como si fuera la última fiesta. Entonces de ahí pues Alien y Rave una fiesta clandestina. Y además para darle ese toque brillante que quería para que cada persona brillara por sí mismo, salir un poco de lo establecido, no ser tan aburrido por así decirlo. ¡Suscríbete al canal!